Si se desmayas, que en este otro lado se van a darles un cilindro. Está agresivo el muchacho. ¡Levántate! 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 ¡Vamos! ¡Salve, Poncio Pilato! ¡Ven a la movilidad, ¿verdad? Sí, pero no se venía disponible. ¿Qué? Me quiero dar a empezar la diversión. ¿Dónde está el próximo? ¡Que venía a arrojar a Roma! ¡18! ¡16! ¡20! ¡A todo rey! ¡Le hace falta su corona! ¡No! ¡Eres un traidor! ¡Para de aquí! ¡Traidor! ¡Targo! ¡Paco! ¡Llévate a este hombre! ¡A prisa! ¡Alguna luna! ¡Vamos, a prisa! ¡Aquí que se cae la protección! ¡A un lado, por favor! ¡Mira! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Nos vemos! ¡Más rápido! ¡A ¡Más rápido! ¡Vamos, levántate! ¡Dentro! ¡Echale un poco para el frente! ¡Empújenlo para el frente! ¡Adate bien, Arturo! ¡Empújenlo! ¡Empújenlo! ¡Aquí está este! ¡Arto!